y tiene dos estrellitas en la mano tengo dos estrellitas en la mano ay cuidado que hablan que casi te quemo no te acerques que peligrosa la estrellita ojo con el petardo agarrate el petardo no por favor no para sabes me ha gustado mucho por favor maravilla dejad de arrodillarte porque vino con tanta pirotecnia estrellita en gala pero se quemó con la estrellita yo te lo decía se quemó con la estrellita quédese fierrito caliente mirá es más se quemó la depilación definitiva por favor no vengan a limpiar pero por favor mira acá quedó con pólvora vamos a prendernos fuego esto es una fiesta descontrolada pero por favor nunca vi esto tan serio que lo ves en TN un hombre atiridado acá viene disfrazado ahora con cuete ah maravilla que es una esquila un pedazo de bala tremendo tremendo bueno querido bella manila ¿cómo estás? bien bien muy bien tranquila si déjelo acá así igual que Leonard Cohen ¿no? Leonard Greco querido te cuero no es igual a todos los Leonard que hay porque Cohen si tanta gente Leonard Bernstein bueno si le dicen Sugar Ray Leonard Leonard Da Vinci claro una de las tortugas ninja era Leonardo Simons muy bien bueno querido yo te quiero contar una historia vos sabés que yo tenía un amigo que se llamaba Guillermito así como Guillermito Fernández que vos siempre lo mencionás y cuando era chico quería ser peluquero pero los padres no lo dejaron porque decían que era trabajo de trolo bueno después quería ser bailarín después quería ser bailarín pero los padres no lo dejaron ¿por qué? porque le dijeron que era trabajo de trolo después quiso ser chef Guillermito bueno eso está lindo y los padres no lo dejaron porque le dijeron que era trabajo de trolo pobrecito y ahora que es grande Guillermito es trolo pero no sabe ser una mierda